Música Quiero buscar y encontrar mi corazón contigo Quiero dormir y soñar con caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojos y solos Quiero compartir mis secretos en el mundo y en el mundo Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te dejo de ver No es nada más que te dejo de ver Porque me haces enloquecer, tú me enseñas a hacer Y a la parte que te dejo de ver Y a la parte que te dejo de ver Fuego a respirar y comienzo a temer Y a la parte que te dejo de ver Y en sus bendiciones Quiero derramar tu querer por tus sueños Sobrecir mi ser y volar contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te dejo de ver No es nada más que te dejo de ver No es nada más que te dejo de ver Vuelvo a respirar y comienzo a temer Y a la parte que te dejo de ver Y a la parte que te dejo de ver Y a la parte que te dejo de ver ¡Vuelvo a respirar y comienzo a temer ¡Vuelvo a respirar y comienzo a temer